El valor y la fortuna 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 No podrá ver el futuro Pero se hará vivir inseguro Será igual que otro cualquiera Pero su estilo irá a su manera Vente amigo, vamos a ver La fuente clara que nos va a correr Vente amigo, vamos a ver Si el hombre fuego pudiera nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!